¿Qué tal? Bienvenidos, nosotros somos Fútbol y Pasión. Estoy con Jera Cobos desde Argentina. Jera, te tengo rumores de posibles refuerzos para el Club Bolívar para la Copa Libertadores que viene. Hola, hola, buenas tardes. Me encantan los rumores. Vengo de uno picante, un jugador de selección que me dijiste vos en el video pasado. Si no lo vieron, por favor denle un repaso, ¿no? Un rumor fuerte directamente desde Camerún hacia Bolivia. Y vamos a ver qué me traes ahora a la carpeta de Sergio. Sí, te estabas matando de risa hace rato, de pobre Camino. No, no, no. Siempre con respeto. Bueno, te cuento que Bolívar está buscando reemplazo para Bruno Sabio y ha llegado una carpeta con Thiago Nicolás Borba Silva, jugador uruguayo de 20 años, goleador del actual torneo uruguayo. ¿Qué te parece? La verdad que me gustan mucho los jugadores uruguayos. Sobre todo los delanteros también, me gustan bastante. Me gustan más los que meten. No va a ser fácil traerlo, me parece, porque se lo van a codear entre varios equipos, me parece. Me parece que sí se lo van a querer codear entre varios equipos. Thiago Nicolás Borba Silva, jugador, como te digo, nacido en Montevideo, 20 años, 1,86 metros de estatura, es delantero centro, tiene el pie derecho y actualmente juega en el River Plate de Montevideo. También ha jugado en la selección uruguaya sub-20. Es uno de los goleadores del torneo uruguayo actualmente. ¿Qué te parece? 20 años es una edad especial, especial porque puede aprender mucho, sobre todo si se quedan algunos jugadores en Bolívar, como Chico, Patito. Pueden nutrir mucho a este jugador, ya que anda picante con los goles. Anda picante con los goles. Este 2022 ha jugado 32 partidos. En la primera división de Uruguay ha marcado 16 goles. Es un número interesante. También ha metido un buen tanto de asistencias. En la Copa Sudamericana ha jugado 8 partidos, solamente tiene un gol. Pero actualmente está entre los artilleros del fútbol uruguayo. Aquí estamos viendo en el compilado goles bastante interesantes. Es un jugador que define muy bien con los pies. Es algo interesante, importante para el Bolívar. Que en los últimos partidos estamos viendo que le hace mucha falta. No está extrañando a los dos brunos, a Sabio y a Miranda, porque le hace falta gol. Sí, estamos viendo un delantero, un 9-9 de área potente. Toda pelota que le queda bollando, él no tiene drama y le pega el arco. Me gusta este tipo de jugador, medio tanque. Ahora hay muchos jugadores media punta, segunda punta, que le gusta pasar la pelota a todos y cosas así. Este me parece que es un jugador más vieja escuela, que le pega y después pide permiso. Puede ser un gran refuerzo para Bolívar, ya que Chico y generalmente los otros son más de juego. De pegada al arco. Sería un gran refuerzo, la verdad. Hace poco también habíamos subido un video donde estábamos avisando que también en carpeta está otro jugador brasilero del Sampaio Correa, que también es goleador. Y bueno, Sago seguramente va a definir. Primero hay que ver la situación de Sago, ¿no? Tiene contrato todavía, pero sí él va a armar el equipo que decida si va a seguir trayendo jugadores brasileros o si va a apostar por otros mercados. No lo ha hecho mal en cuanto a fichajes. Sago ha traído jugadores muy interesantes y este podría ser un buen complemento para Chico. Un delantero picante, se ve, ¿no? Sí, sí. Un delantero que define de primera prácticamente siempre. La verdad que me parece muy interesante. Si Sago no lo anota en la lista, me parece que voy a hacer una inversión. ¿Tú pagarías por este jugador lo que ganaba Granel, por ejemplo, o te parece demasiado? No, lo que gana Granel lo gana nadie directamente en Latinoamérica. Así que no creo. Es un jugador de 20 años con mucha proyección, con ya experiencia internacional, que eso no es poco, ¿no? Que haya jugado en la selección, que haya jugado en la Copa Sudamericana para su corta edad con 32 partidos y 16 goles. Es casi un gol cada dos partidos. Son números muy altos para un jugador. Pero bueno, lo que cobra Granel me parece un exceso total. Bejarano, ¿no? Va a jugar también, seguro. Veremos la renovación de Bejarano, si se da o no se da. Y bueno, si se queda, seguro seguirá con 10 bolitos. Sí, tal cual, tal cual. Es la forma de subsistir también de los equipos y de dar una plantilla acorde al técnico que se tenga en el momento. Y sobre todo, a que respeta a la hinchada, que siempre es la que termina llenando y haciéndose cargo de los buenos y malos resultados también del equipo. Hablando de hinchada, Jera, te voy a invitar a que veamos el siguiente video donde hay unas declaraciones sobre el clásico argentino de un periodista boliviano. ¿Quieres ver? Ya lo voy a atender a ese. Así que vamos a ver directamente ese video. Pues los esperamos en el siguiente video. ¡Gracias!